pronto acá nos vamos a reunir porque la vamos a pasar muy bien en la primera actividad de bienestar laboral. Eso es. Emilio, gracias. No, Castillo, con mayor gusto. Bueno, vengan, muchachos. Esto es muy fácil. Es una serie de pasitos. Vamos a sentir la música. Es una música muy chévere. Entonces, pues, vayan sintiendo, ¿no? Nos vamos siguiendo todos a todos. ¿Cómo? ¿Más o menos cómo? Sí, pongan la música. Eso, listo, muy... No, fresca, fresca. Listo, cinco, cuatro, tres, dos, ya. Vamos, ta, 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 ta. Eso. Ay, a ver, a ver, a ver, un momentico ahí. Yo también quiero bailar. Hola, doctora. ¿Cómo es? A ver, cuéntame. Bienvenida, doctora, claro. Castillo vuelve a poner la música. Listo, muy bien, doctora. Vamos, esa es una energía. ¡Vamos todos! A ver, 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 a ver. No lo dejes apagar, no lo dejes apagar. 11, 10, 9, recognition sequencia. Y grita fuego, manténlo prendido. ¡Fuego, no lo dejes apagar y grita fuego! Manténlo prendido. ¡Fuego, no lo dejes apagar y grita fuego! Mántalo prendido, fuego, no lo dejes apagar y grita fuego. Mántalo prendido, fuego, no lo dejes apagar. ¡Vaya! Y no lo dejes apagar. Y no lo dejes apagar. Y no lo dejes apagar. Y grita fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar. Y grita fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar. Y aquí viene bomba estereo, viene con to. Champeta, reggae, musica, un billboard club, come on. Y es que es un poder, que es una bomba atómica. Muy poco de poder con música electrónica. Sigue, sigue, prendiendo esta fiesta. Sigue, sigue, que a mí no me molesta. Vamos a bailar, la nochila va a durar. Hasta que se te ponga la bollera colorada. Vamos al tabaco, a mí no me da pena. Yo crecí tomando agua de panela, helada. Y por allá de frío nada. Ay, hermanito, esa ninfa de los bosques encantados. Y parece un cisne, ¿no? ¿Qué tal ese movimiento de cintura, de cadera? Y en canto no se queda atrás. ¡Qué caos! Nunca la había visto bailando así. ¿Ah, no? No. Qué mal, ¿no? Ah, sí. ¿No sabes que el que la pone a bailar así es ese engendro? ¿Por qué no estás bailando con tu novio? Doctor, pues es que está bailando con su novia, ¿no? No te callas. Go, 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 go. Ay, perdón. Es que el doctor Félix me empujó para acá y yo no quería pegarles, pero... El doctor Félix me empujó. Que el doctor Félix me empujó. ¿Dónde es el doctor? Pues por ahí, doctora. ¿Dónde? 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 Y no lo dejes apagar y grito, fuego. Manténlo prendido, fuego. No lo dejes apagar, falla. Y no lo dejes apagar. Y no lo dejes apagar, falla. Y no lo dejes apagar, falla.